Porque no hay medicamentos, la gente que tiene familias enfermas de cáncer, todo eso es gracia, es por culpa de estos tipos que están ahí. La responsabilidad no es de la clase política, la responsabilidad es del pueblo. El nombre Paraguayo Cuba no es cualquier cosa. Hoy la palabra Paraguayo Cuba es la pequeña luz de esperanza dentro de nuestro corazón. Pero Payo, o sea, yo no quiero hablar de Payo sinceramente, es un pobre tipo. Jatar Fernández fue el clavo maligno de toda su familia, le tuvieron que sacar de todos lados por los garanditos, por barra brava, por abusador. Y somos iguales que ustedes, estoy vestido así como yo digo todos los días. A mí no me importa nada de mostrarles lo que yo no soy. Yo soy igual que ustedes y yo tengo los mismos problemas que ustedes. Es el verdadero paraguayo humilde al que yo le voy a pasar la mano. Hay mucha gente en los barrios de Central que no tienen agua, que no tienen todavía luz. La primera cosa a solucionar es la dignidad del pueblo. Pero ellos tienen que saber que la desgracia que viven, la desgracia de la droga, la desgracia de la pobreza, la desgracia de las enfermedades. Toda esa desgracia es por culpa de estos tipos que están ahí. La responsabilidad no es de la clase política, la responsabilidad es del pueblo. El pueblo se conecta a la ANDE, presidente. El pueblo no paga su impuesto, presidente. Esos llorones que están ahí son los que hacen que el pueblo sea como está. Nosotros necesitamos un pueblo que labure, que tenga bonas, presidente. Que estos necesitan, que necesitan aquellos. Presidente, la educación de los niños es de los padres. Darles de comer a los niños es de los padres. O si no, nos traigan niños que nos pueden alimentar y nos pueden educar, carajo. Entonces basta de ese lloro que hay ahí. Que el pueblo esto, que el pueblo lo otro, mentira. La desgracia de la droga, la desgracia de la pobreza, la desgracia de las enfermedades, la desgracia de las muertes que hubo ahora, porque no hay medicamentos, la gente que tiene familias enfermas de cáncer, toda esa desgracia es por culpa de estos tipos que están ahí. Lo que nosotros buscamos a través del proyecto de Paraguayo Cuba es volverle la dignidad al pueblo paraguayo. Yo en algún momento de mi vida también he tenido una relación sexual con un travesti. Y no tengo miedo de decir... Ustedes si tienen un compañerito de colegio de 12 años de su hijo, que es homosexual, ¿le van a traer para que haga un pijama party de su casa? ¿Le van a tener todo el día con su hijo? Bueno, señor presidente, yo le voy a hacer un francés, pero como se me dice un pampas, yo le voy a hacer un español. Buen día, señor presidente, le quería hacer un francés, pero lo hice en español porque la gente no va a comprender, y después eso no cae bien. I'm going to make this speech in English. This is for the foreign countries making accusations to our citizens. ¿Añé de cuál o añé ahí? 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 ¿Va a ver, hijo? No, difícil te dejo. ¿Eh? No, difícil, difícil. ¿Va a ver qué es lo que es difícil? La voy a poder explayar como quiero si eres guaraní. Y después eso no cae bien.